Si te viene aquí ya conmigo Milo, sabe que te pongo de nuevo el shot, todos los booty más duros del top, y si te pasas te damos con la globo. Cuando estaba hace tiempo pensando en ti, eh, pensando en ti, toda la noche te quiero aquí, eh, vente para mí, con la ayuda a ti te vi sexy, eh, me gustas así, eres la madura y no hay nadie que te pueda competir. Si te viene aquí ya conmigo Milo, sabe que te pongo de nuevo el shot, tengo los booty más duros del top, y si te pasas te damos con la globo. Cuando estaba hace tiempo pensando en ti, eh, pensando en ti, toda la noche te quiero aquí, eh, vente para mí, con el día a ti te vi sexy, eh, me gustas así, eres la madura y no hay nadie que te pueda competir. Y no hay nadie más dura que esta dura si yo veo que ella tiene la altura, viendo a los fucks sin censura, tú mi Rosalía, junto hacemos una ventura. Ah, dime qué es lo que, si vas a poder, sabe que tal vez solo yo te quiero ver. Me tentaste, me engañaste, seduciste a este hombre toda la tarde. Si te veo por este momento, ya tú sabes que yo no te miento, y tenemos el movimiento pa' llegarle con el flow violento. Y bajamos por el pavimento, donde nos conocen desde el alcalde hasta el demandamiento. Si te vienes aquí ya conmigo, my love, sabe que te pongo de nuevo el shot, tengo los booty más duros del top, y si te pasas te damos con la globo. Estaba hace tiempo pensando en ti, eh, pensando en ti. Toda la noche te quiero aquí, eh, vente para mí, cuando yo a ti te vi sexy, eh. Me gustas así, eres la madura y no hay nadie que te pueda competir. Si te vienes aquí ya conmigo, my love, sabe que te pongo de nuevo el shot, tengo los booty más duros del top, y si te pasas te damos con la globo. Estaba hace tiempo pensando en ti, eh, pensando en ti. Toda la noche te quiero aquí, eh, vente para mí, cuando yo a ti te vi sexy, eh. Toda la noche me gustas así, eres la más dura y no hay nadie que te pueda competir. Estaba activo en la shorty, cero de amor y vamos pa'l party, mi novio es el money, me llaman el Tony, todo armani, con todas las 40, de acá a un tiempo me llaman la Sony. Estamos activo en la shorty, cero amor y vamos pa'l party, mi novio es el money, me llaman el Tony, el Tony, con todas las 40, con todas las 40, con todas las 40, 40, 40, 40, 40. Lo quiero a producer, la casa, la casa, baby, no me tiro las tareas.